FUIMOS LLAMADOS Para vivir en su palabra Yo los invito a abrir la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios capítulo 3 Y les recuerdo que hace dos semanas que nosotros comenzamos a ver este texto Y lo comenzamos a ver a partir del versículo 7 hasta el versículo 18 Pero dijimos que íbamos a dejar la última parte para ser cubierta en un segundo mensaje Y en particular los versículos 17 y 18 Sin embargo en el día de hoy yo voy a leer a partir del versículo 12 hasta el 18 Y voy a hacer una especie de resumen y no solamente resumen sino de exposición de algunas cosas Ya dichas en la primera parte que sirvan para que usted pueda ver la conexión Entre eso que se dijo y esto que Pablo está concluyendo Porque si lo divorciamos esos versos parecería como que el versículo 17 y el 18 No tienen nada o poco que ver con lo que antecedió Y sin embargo ellos representan la conclusión o el pináculo por así decirlo De todo lo que Pablo estaba tratando de presentar Y al mismo tiempo si hay alguien aquí que no estuvo con nosotros O alguien que estuvo pero que no está recordando bien algunas de las cosas que dijimos Cuando hagamos esa introducción y entremos al versículo 17 y 18 Usted podrá ver mejor la conexión y podrá como que aterrizar mejor En lo que es el punto cumbre de donde Pablo estaba yendo cuando escribió estas palabras De manera que comenzando en el versículo 12 del capítulo 3 de la segunda carta a los corintios Teniendo por tanto tal esperanza hablamos con mucha franqueza Y no somos como Moisés que ponía un velo sobre su rostro Para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse Pero el entendimiento de ellos se endureció Porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto El mismo velo permanece sin alzarse pues solo en Cristo es quitado Y hasta el día de hoy cada vez que se lea Moisés Un velo está puesto sobre sus corazones Pero cuando alguno se vuelve al Señor el velo es quitado Y ahora el texto de hoy Ahora bien el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad Pero nosotros todos con el rostro descubierto Contemplando como en un espejo La gloria del Señor estamos siendo transformados En la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu Padre gracias otra vez por tu palabra inspirada Conviértela ahora en palabra predicada y en palabra aplicada En Cristo Jesús Bueno en el mensaje anterior a este La primera parte nosotros comenzamos a ver Como el apóstol Pablo comparaba El antiguo pacto con el nuevo pacto Y ponía de manifiesto la superioridad del segundo Sobre el primero El primer pacto mediado por Moisés El segundo mediado por la persona del Señor Jesucristo Y en eso consiste la primera superioridad De un pacto sobre el otro Y es que el mediador del pacto Bajo el cual nosotros vivimos hoy Es muy superior El Hijo de Dios La segunda persona de la Trinidad Encarnada Dios hecho hombre Es el mediador de este pacto Versus el pacto anterior mediado por Moisés Segundo lugar Pablo nos dejaba ver Como el primer pacto era incapaz de santificar a los hombres Por medio de las obras de la ley Ningún hombre puede alcanzar salvación Y si no puede alcanzar salvación No puede alcanzar santificación Pero Pablo justificaba la ley Diciendo que la ley era buena Era justa Era santa Y obviamente así es Así fue y así es Porque la ley representa Como dijimos La esencia de lo que Dios es Representa el carácter de Dios Al representar el carácter de Dios Representa lo que complace a Dios Y al mismo tiempo La ley nos permite ver La imposibilidad que existe en nosotros De cumplir la cabalidad Y esa imposibilidad Que eventualmente descubrimos Es lo que nos lleva O nos debe llevar Nos debe arrastrar prácticamente A la persona de Jesús Corriendo si pudiera usar la ilustración Para que sea Él quien nos salve Porque sólo Él ha podido llenar Dicha ley El pacto de la gracia Fue o es superior al pacto anterior Porque mientras el pacto anterior No permitía la santificación Por medio de las obras de la ley Porque no permitía la salvación Este pacto Traído por Cristo Y colocado en el interior nuestro En nuestros corazones Es capaz de producir Una santificación Desde adentro hacia afuera No teniendo la ley Escrita en piedras Y externamente Sino teniendo la ley Escrita en el corazón Y de manera interna De tal forma Que a partir de dicha transformación Nosotros con la morada del Espíritu Somos empoderados Para comenzar A cumplir la ley de Dios Motivados por amor a Dios Motivados por amor a Cristo No la cumplimos a cabalidad Pero comenzamos a cumplirla Comenzamos a complacer a Dios Comenzamos a llevar a cabo Aquellas cosas que literalmente Ponen por así ilustrarlo Una sonrisa en el rostro De nuestro Dios Y que nos liberta de consecuencias De ahí que Santiago Le llama la ley de la libertad Finalmente el pacto de la gracia Es un pacto de mayor gloria En la época de Moisés Moisés tuvo la oportunidad De ver de cierta manera La gloria de Dios Y la vio de tal forma Que Moisés experimentó Incluso una cierta transformación De su rostro que reflejaba Que reflejaba dicha gloria Pero en la medida en que Moisés Descendía de la montaña Y en la medida en que pasaba el tiempo El reflejo de la gloria de Dios En el rostro de Moisés Comenzaba a desvanecerse Lo cual los teólogos entienden Era probablemente simbólico De que la gloria del pacto anterior Estaba llamada también a desaparecer Y Moisés colocó un velo Sobre su rostro En primer lugar porque el pueblo israelita Que lo veía Le resultaba traumática La visión de dicha reflexión De la gloria de un Dios Con el cual él había estado en contacto Pero por otro lado En la medida en que la gloria Se desvanecía La palabra de Dios nos enseña Cómo Moisés recibió instrucción De parte de Dios De que colocara un velo Sobre su rostro El cual Moisés quitaba Cuando iba a entrar a la tienda De reunión o al tabernáculo Y parece ser Que lo que Dios estaba tratando De comunicar era Que ciertamente esa gloria Que se desvanecía El pueblo todavía no estaba preparado Para entender que esto era Una gloria pasajera, efímera, temporal Y de ahí entonces que Dios no permitía Que el pueblo terminara de ver La gloria desaparecer Completamente Del rostro de Moisés Sino que era instruido A colocar un velo Sobre su rostro Pero la única persona Capaz de hablar con Dios De tú a tú Cara a cara Era Moisés Ni siquiera Ni siquiera Los demás profetas Dios claramente establece Que Moisés No era como Los demás profetas Porque con él Él hablaba De cara a cara No necesariamente Moisés Viendo la figura De Dios Porque Dios Es espíritu Pero de una manera Verbal El uno Conversando Con el otro Sin embargo Ahora nosotros Podemos disfrutar De una comunicación Con Dios Que Moisés Disfrutó Pero que también Otros no pudieron Disfrutar Cada persona Que no ha creído En Cristo Como Señor y Salvador Permanece entonces En el estado En que estuvieron Aquellos Que tampoco Conocieron Al Señor Aunque conocieron La ley Esa es la razón Por la que el apóstol Pablo Nos dice En los versículos 14 al 16 Que leímos hace un momento Pero el entendimiento De ellos Se endureció Porque hasta el día de hoy En la lectura Del antiguo pacto El mismo velo Permanece Sin alzarse Pues solo en Cristo Es quitado Y hasta el día de hoy Cada vez que se lea Moisés Un velo está puesto Sobre sus corazones Pero cuando algunos Se vuelve al Señor El velo es quitado Pablo está tratando De explicarnos Que el velo de Moisés Sobre su rostro Puede ser comparado A un velo espiritual Sobre la mente Y sobre el corazón Que existe Sobre aquellos Que aún no han encontrado A Cristo como su Salvador Eso es lo que impide Que ellos puedan entender La revelación de Dios Eso es lo que impide Incluso que Oyendo la revelación De Dios predicada Ni siquiera el corazón Le interese mucho Lo predicado Escucha como Pablo Explica parte de esto A los corintios En su primera carta En el capítulo 2 Versículo 14 Pero el hombre natural De parte de Dios En su revelación En su revelación Como se encuentra Con un corazón Duro Se endureció su corazón Dice Pablo En el texto de hoy Ese corazón No es movido Por la revelación De dicho Dios Y por tanto Pablo dice Que hasta aún hoy Cuando se lea Moisés O con cualquier otro Incrédulo Aún hoy Hay un velo Sobre esa persona Un velo Que fue tipificado Con la muerte De Cristo Cuando el velo Del templo Se rasgó En do Tipificando con eso Que Cristo Era aquel Que era capaz De rasgar Dicho velo Y el velo De cada ser humano Que no le conoce Aún Eso es en esencia Mucho de lo que dijimos La vez anterior Con algunas cosas más Aclaradas O amplificadas Para poder ver ahora Cómo es que Pablo Quiere aterrizar Todo esto Esta comparación Que él está haciendo Del antiguo pacto Con el nuevo pacto La superioridad De uno Sobre el otro La superioridad Del mediador Del segundo Sobre el primero Cómo él quiere Aterrizar Esto Que al mismo tiempo Represente Como el lápice De lo que él Estaba Explicando Es como si la razón Por la que él Explicó todo eso Fuera esto Que vamos a mencionar Ahora Y que aparece En los versículos 17 y 18 Que en esencia Constituyen Mi mensaje Para el día de hoy Ahora bien El Señor Es el Espíritu Y donde está El Espíritu Del Señor Hay libertad Pero nosotros Todos Con el rostro Descubierto Contemplando Como en un espejo La gloria Del Señor Estamos siendo Transformados En la misma imagen De gloria En gloria Como por el Señor Pues ambas Producidas Por el Espíritu De Dios Y cuando pensamos Entonces en esa libertad Yo creo que siempre Es bueno Y luego en la transformación Que siempre es bueno Hacernos preguntas Nosotros aprendemos A través de un proceso De En inglés Se llaman Inquiry De preguntar De cuestionar Y buscar La respuesta Entonces pudiéramos Preguntarnos De que nos Liberta El Señor Como Nos liberta Y si nos Liberta Realmente Era que Estábamos O éramos Esclavos Previamente Y yo quisiera Abordar Esas preguntas Primero Para luego Que podamos Entender mejor El proceso De transformación Pero para Responder Esas preguntas Relacionadas A la libertad O la falta De libertad En el hombre Tenemos que Remontarnos A la creación De Adán y Eva Dios crea Dios crea Un Adán Una Eva Y los crea Con absoluta Libertad Pero no Con autonomía Y yo creo Que esas dos Cosas Se confunden Con frecuencia El hecho De que Adán Y Eva Tenían La posibilidad Tenían La habilidad Tenían El derecho De escoger Entre el bien Y el mal Nos dice Que ciertamente Dios los creó Con libertad Absoluta Su albedrío Era libre Pero no Autónomo El hecho De que Dios Le impuso Una prohibición Le marcó Un árbol Le dijo De cual fruta Ellos no podían Comer Implicaba Que ellos No eran seres Autónomos Nadie En todo el universo Es autónomo Hay un solo ser Con autonomía En todo el universo Y se llama Dios Para ser autónomo Usted necesita Ser auto Auto existente Y por conclusión O por ende Autosuficiente De tal forma Que usted No necesita Ni de nada Ni de nadie Y a la vez O al mismo tiempo Usted necesita Ser el estándar Por medio del cual Se mide Todo cuanto ocurre Ninguna criatura Llena tales requisitos Lucifer Trató Precisamente De ejercer Autonomía Y fracasó En su intento Adán y Eva Trataron De ejercer Autonomía Y fracasaron También En su intento Lamentablemente A partir De la caída De Adán y Eva Que eran Portadores De la imagen De Dios Nosotros Continuamos Portando Dicha imagen Pero de una Forma Manchada De una forma Trastocada Y de ahí En adelante Ningún ser humano Ninguna criatura Humana Ha disfrutado De libertad O de libre albedrío No porque Dios Haya bajado Y le haya quitado La libertad A los hombres Sino Porque nuestros Progenitores Al pecar Esclavizaron Su voluntad Al pecado Que ahora pasó A ser parte De su naturaleza Caída De manera Que no es La intervención De Dios Que le quita Al hombre Su libre albedrío Es la intervención Del pecado Es el hombre Mismo Que renuncia A su libertad Cuando Pecó Y ese hombre Permanecerá Esclavizado De su pecado Hasta que Cristo Haga algo Por él Escucha Lo que el versículo 17 dice Que ya lo Leímos Ahora bien El Señor Es el Espíritu El Señor Es el Espíritu Y donde está El Espíritu Del Señor Hay libertad Lo opuesto También es cierto Donde el Espíritu Del Señor No está No hay libertad La pregunta Que tenemos Que hacernos Es Que es Lo que Imposibilita La libertad Del hombre A partir De la caída Una libertad De la cual Él no disfruta Justamente Por las consecuencias Que vinieron Después del pecado De Adán y Eva Bueno En primer lugar Pablo nos explica En segunda de Corintios 4.4 Donde llegaremos Próximamente Que el entendimiento Del hombre Quedó entenebrecido Si el entendimiento Del hombre Quedó entenebrecido El hombre No entiende Las cosas Como son No las entiende Conforme a la luz De Dios Sino conforme A la oscuridad Del mundo Eso es una razón La segunda razón Es que el hombre Quedó ahora Con un corazón De piedra Lo que eso implica Es que es un corazón Que no late Por Dios Que no siente Por Dios Que no le interesan Las cosas De Dios Que no lo mueve Nada Que tenga que ver Con Dios Cuando Dios Es predicado Ese corazón No late Se paraliza Es como si hiciera Un arresto cardíaco Para responder A aquellas cosas Que si son De este mundo Que lo hacen Latir con rapidez Y en tercer lugar El apóstol Pablo Nos dice algo Extraordinario Y es que La voluntad Del hombre En segunda de Timoteo 2, 25 y 26 La voluntad Del hombre Quedó esclavizada A Satanás Para hacer Su voluntad Y la pregunta Sería De qué forma Satanás Esclaviza Al hombre Y es una forma Muy sencilla Porque en cierta manera Lo hace De la misma manera De la misma forma Que él terminó Esclavizando A nuestros primeros padres Y es que Él toma Una mentira La envuelve En papel de regalo Que tiene apariencia De piedad Nos la vende A un precio barato Y nosotros La compramos Y luego Que experimentamos Dicho Regalo Piadoso Descubrimos Que hemos probado Un veneno El día Que Cristo Viene a nuestra vida Él nos da Libertad De todo eso Nos liberta De la oscuridad De la mente Nos liberta De la dureza Del corazón Nos liberta De la voluntad Que había estado Esclavizada Pero Ese día Que Cristo Me liberta En ese momento Que ocurre Hay conmigo Todavía O existen Conmigo Una serie De patrones De pensamientos Pecaminosos Formas De reaccionar A las cosas De este mundo Que son Pecaminosas Dichas reacciones Formas De valorar Cosas De este mundo Que son También Pecaminosas Y esas cosas Necesitan Ser destruidas Poco a poco En el proceso De santificación A pesar De que nosotros Ya hemos sido Declarados Libres Quizás Algo que nos Pueda ayudar A entender De que forma Nosotros Siendo Libres Permanecemos Todavía Con ciertas Ataduras Y ciertas Áreas De esclavitud Es esta Tú estás En una Celda Cristo viene Toma la Llave Abre la Puerta La abre De par En par Y te dice Hijo Ahora que eres Mi hijo Eres libre Puedes salir Ya eres libre Pero resulta Que como tiene Tantos años En dicha Celda La celda Te es conocida Y lo que está Allá afuera Es completamente Desconocido Y tú decides Vivir dentro De la Celda Todavía Y entonces Poco a poco Tú un día Sales de la Celda Te da temor Y vuelve Para adentro Así hacemos Nosotros En ocasiones Después de ser Salvo Que hay Formas Distintas Y santas Piadosas Como yo debiera Hacer las cosas Y un día Yo la pruebo Y cuando Las cosas No están Resultando Como son Yo vuelvo Para atrás Y hago Una de las Cosas Mías Del pasado Porque nosotros Todavía Tenemos Con nosotros Una cosmovisión Caída Del mundo De la vida Tenemos Formas De pensamiento Patrones De conductas Que necesitan Ser Desechos Y permanecemos Entonces Esclavizados A temores Que comenzaron En el jardín Del Edén Cuando mis Padres Adámicos Y evanímicos Se escondieron Inseguridades Vergüenza Todo eso Todo eso Fue experimentado En el mismo Jardín del Edén Y luego Entonces Las cosas Se empeoraron Quedamos Con ese sentido De vergüenza En sentido De culpa Muchas veces Que nos Esclaviza En sentido De inferioridad Nos sentimos A menos Necesidad De aprobación De parte De los hombres Miedo A ser Abandonado A pesar De que Dios Me dice Aunque tu padre Y tu madre Te abandonen Aunque todo el mundo Te abandone Yo nunca Te abandonaré Y a la primera Experiencia de abandono Estamos petrificados Eso es parte De la condición Caída del hombre Experimentamos Miedo De no ser Amados Y vemos A otro Y pensamos A este lo aman Más que a mí Tenemos Experimentamos Temores De no sentirnos Realizados En la vida Y todas Esas cosas Nos esclavizan Y en ocasiones Cuando el hombre Descubre Ciertas Esclavitudes Producidas Por esas cosas Él decide Liberarse Pero en vez De acercarse Más A Cristo Que es quien Le ha dado La libertad Primera Él incurre En otras áreas Buscando su liberación Pero en esas áreas En que él incurre Él lo único Que hace Es esclavizarse Más aún Se nos olvida Que Cristo dijo Yo vine Para que tengan Vida Y la tengan En abundancia Cada cosa En la que nosotros Incurrimos O en la que Permanecemos Que corresponde Al hombre Viejo Es contraria A ese propósito Declarado En la palabra De Dios Por la cual Cristo vino Yo vine Para que tengan Vida Y la tengan En abundancia Cada área De esclavitud Le quita abundancia De vida A mis hijos Y es contrario A mi propósito De mi venida Pablo ahora No está recordando Que donde el Espíritu De Dios está Hay libertad Y la libertad Es esa libertad En primer lugar Del pecado Que nos esclavizó De la manera Que explicamos Pero hay una libertad También de las obras De la ley Que no podíamos cumplir Pero que ahora Como esa ley Está escrita En mi corazón En mi interior Y a la vez En mi interior Viva el Espíritu de Dios Él pone en mí El querer y el hacer Para yo querer Cumplir Justamente Las obras De la ley No para salvación Sino porque Eso es lo que Complace a Dios Coge cada uno De los mandamientos Y pregúntate Si esos mandamientos Al ser llevados A cabo No complacen A nuestro Dios Claro Porque lo representan Ahora cuando Pablo dice Que donde el Espíritu De Dios está Hay libertad Eso no implica Que donde el Espíritu De Dios está Hay libertinaje Eso no implica Eso No implica Que hay Falta de sumisión Que hay Autonomía No implica Que hay Libertad Para hacer Lo que creamos Sino libertad Para que el pecado No impida Que yo sea Que yo sea Conformado A la imagen De Cristo Entonces el primer Paso La primera acción Del Espíritu Es justamente Libertarme Donde el Espíritu Del Señor Está Hay libertad A partir de ahí Comienza el versículo 18 Del texto De hoy Porque a partir De la libertad Que Cristo Trae a mi vida Ahora estamos Listos Para ser Santificados Cristo Fue a la cruz Y Cristo Cuando fue a la cruz Decía yo esta mañana Él no fue Y pagó una fianza Para que me dejaran libre Como Alguien que ha caído Preso ¿Verdad? Y para dejarlo salir Hay que pagar una fianza Que a veces son Muy altas Otras veces no No, Cristo no fue A la cruz Y pagó una fianza Cristo fue A la cruz Pagó un precio Para una libertad Definitiva Eterna Que le costó a él Su sangre Y cuando terminó De sangrar Cada uno De los redimidos De Dios Fue hecho Libre En la mente De Cristo Hasta que cada uno De ellos La encontrase En el tiempo Y una vez Libertados El Espíritu De Dios Morando En el liberto Y va a comenzar A hacer esto Que el versículo 18 Dice Pero nosotros Todos Con el rostro Descubierto Contemplando Como en un espejo La gloria Del Señor Estamos siendo Transformados En la misma Imagen De gloria En gloria Como por el Señor El Espíritu En ese versículo Es donde Pablo Nos explica Cómo ocurre De manera Primaria La santificación Del hombre Y para exponer Esa frase Larga Donde Pablo Muy paulina Pablo Tiene frases Y frases Y frases Que nunca le pone Un punto a veces Entonces Esto es una frase Muy paulina Pero por lo menos Tiene comas Que nos ayudan Y voy a dividirla En frases Porque cada una De esas frases Tiene significado Y los significados Están conectados Hasta que podamos Llegar al final De todo ese Versículo Frase número una Pero nosotros Todos Ese pero Establece una Comparación Pero que Que es lo que Pero que Pablo Pero nosotros De los que Él va a hablar ahora Nosotros no somos Como aquellos Aquellos que tuvieron La ley Escrita en piedras Aquellos que No tuvieron El pacto De gracia Bajo el cual Nosotros estamos Aquellos que No pudieron Contemplar La gloria De Dios Sino que Moisés Tuvo que hablarle De dicha gloria Como intermediario Nosotros Pero nosotros Todos No algunos Todos Lo que hemos sido Hechos Libertos O libres En Cristo Recuerda que El versículo 17 Habla de libertad Nosotros todos Los que hemos sido Libertados Tenemos Una ventaja Ellos Tenían Un velo Sobre su Entendimiento Sobre su Corazón Porque el velo Es quitado En Cristo Lo leímos En los versículos Anteriores Solo en Cristo Dice Pablo Es el velo Quitado Nosotros No somos Así Y no La mayoría De nosotros Un grupo De nosotros Nosotros Todos Los que hemos sido Libertados Entonces Como es que somos Pablo Segunda frase Con el rostro Descubierto Así es que Estamos Y que implica Esto del rostro Descubierto Porque obviamente Pablo no está hablando De que nosotros Caminamos en un velo Como Moisés Caminó con un opuesto Porque el incrédulo No tiene un velo Físico Sobre su rostro Entonces esto Es otra cosa Tenemos el rostro Descubierto Caminamos sin velo Que es un simbolismo Para ayudarnos A entender Que nosotros Todos Lo que hemos sido Libertados Hemos tenido Ahora la mente Iluminada El corazón Cambiado La voluntad Liberada De tal forma Que ahora Podemos entender La revelación De Dios Y como podemos Entender La revelación De Dios Y el espíritu Mora en nosotros Podemos disfrutar De su revelación Y podemos Responder A su revelación Tratando De vivir Conforme A la ley De nuestro Dios Entonces Pablo Ahora nos dice En la primera frase Establece un contraste Nos habla De que todos Tenemos una misma Experiencia Nos habla De parte De esa experiencia Y es que Caminamos Sin el rostro Cubierto Ahora en Cristo La morada Del espíritu Nos empodera Para nosotros Poder Comenzar Para cumplir Las obras De la ley No la cumplimos Todas Cristo lo hizo Por nosotros Ahí está Nuestra satisfacción Pero nosotros Queremos complacer A nuestro Dios Y ahí Encontramos Nuestra libertad De patrones De pecados De la vida Anterior De la vida Frase Frase número Frase número Nosotros Todos Frase número Dos Con el rostro Descubierto Frase número Tres Contemplando En un espejo La gloria Del Señor El espejo Al cual Pablo Alude aquí No es otra cosa Que la palabra De Dios En la palabra De Dios En la revelación De Dios Nosotros Contemplamos La gloria Del Señor En la persona De Cristo Que representa La plenitud De la divinidad Encarnada Y que vino aquí Y caminó Entre los hombres Nosotros Tenemos En Cristo La revelación De la gloria De Dios Y eso está Revelado En su palabra Por tanto Al estudiar La revelación De Dios Acerca De la persona De Jesús Nosotros Podemos Entrar En los Misterios De la gloria De Dios Pastor Cuidado Si usted Dice alguna Herejía Ahora No Yo quiero Tener el mismo Cuidado Al comenzar A estudiar La persona De Jesús Nosotros Comenzamos A entrar En el entendimiento De los misterios De Dios Que representan Parte De esa gloria En la persona En la persona De Jesús O la persona De Jesús Nos permite Ver La misericordia De Dios Que envía A su hijito A su hijo Unigénito A morir En una cruz Por gente Que eran Sus enemigos Eso Eso es Un misterio Como puede Haber Una misericordia Tan Extraordinaria E inagotable Capaz De darle Muerte A su propio Hijo Por enemigos Eso es Parte De la Gloria De Dios En la persona De Jesús Nosotros Comenzamos A ver La gloria De la Gracia De Dios Que es Capaz De perdonar El peor De los Pecados Al peor De los Hombres En la mayor Cantidad Posible Que los Haya Podido Acumular No hay Pecado Ni conjunto De pecados Que pueda Debilitar La gracia De Dios Para que Ella no Lo pueda Perdonar Te imaginas La gloria De esa Gracia En la Persona De Jesús Nosotros Vemos La gloria De la Justicia De Dios Que fue Capaz De matar A su Hijo En la Cruz Para cumplir Con los Preceptos De la Ley En vez De pasar Por alto Su propia Ley Enviando Todo el Mundo A salvación Y dejando Su justicia Sin ser Cumplida La persona De Jesús Clavada Ahí Con el Peor Trato Posible Nos dejó Nos dejó Ver La gloria De la Justicia De Dios En la Persona De Jesús Nosotros Vemos La gloria Del amor De Dios Que siendo Nosotros Como dijimos Su enemigo Él amó Tanto Al mundo Que nos Dio A ese Hijo Para que Todo aquel Que crean No se Pierda Mas Tenga Vida Eterna Veo Algunos De ustedes Con frío Y si alguien Nos puede Ayudar Con eso Ahora Todas Y cada Una De esas Cosas Todas Y cada Una De esas Cosas Mencionadas Su Gracia Su Misericordia Su Justicia Su Amor Que son Algunas Nada más Representan Atributos De Dios Representan Atributos Que forman Parte De la Esencia De Dios Todos Visibles En la Persona De Jesús Y que Es La Gloria De Dios La Gloria De Dios No es Más Que su Propia Esencia Lo Que Él Es En Sí Mismo El Conjunto De Sus Atributos Cuando Estos Atributos Son Irradiados Hacia Afuera Y Nadie Representa El Conjunto De Los Atributos De Dios Irradiados Hacia Afuera Mejor Que La Persona De Jesús Cuando Dios Padre Pensó Por así Decirlo En Sus Atributos Y Los Hizo Irradiar Hacia Afuera El Fruto De Eso Es Jesús Hecho Hombre En Él Nosotros Podemos Contemplar La Gloria De Dios Y Él Está Revelado En Estas Palabras De Manera Que Contemplando Como En Un Espejo La Gloria Del Hijo De Dios O La Persona Del Hijo De Dios Yo Puedo Ver La Gloria Del mismo Dios Cosa Que Aún Profetas Desearon Ver Dice El Autor De Hebreos Y No Lograron Ver Si Este Es El Espejo En El Que Yo Contemplo A Jesús Y A Traves De La Contemplación Yo Soy Transformado Entonces Yo No Puedo Ser Santificado Sin Estudiar Reflexionar Escudriñar Continuamente Las Escrituras Y No De Manera Somera Y No De Manera General Porque Yo Tengo Un Llamado A Manejar Las Escrituras Con Precisión Para Que Yo No Tenga Algo De Que Avergonzarme Delante Dios Le Dice Pablo A Timoteo Aún En El Antiguo Testamento Hay Evidencia Que Es La Contemplación De Dios Que Me Transforma Cuando Moisés Sube Al Monte Sinaí Pasa Ahí 40 Días En El Monte Contemplando A Dios Teniendo Comunión Con Dios Moisés Viaja Baja Perdón Transformado De Una Manera Que Le Fue Incluso Traumática A Los Israelita Contemplar El Rostro De Moisés Comunión Con Dios Transformación De Moisés Y Lo Puedes Ver De De Una Manera Todavía Más Práctica Cuando Tú Lees La Historia Del Libro De Los Hechos Capítulo Cuatro Si Mi Memoria No Me Falla Tienes A un Pedro Tienes A un Juan Esta Gente Está Hablando Está Hablando Con Propiedad Está Hablando Con De Nuevo Está Hablando De Una Forma Poco Usual Las Autoridades Están Sorprendidas De Cómo Es Que Hombres Sin Educación Gente Iletrada Puede Hicieron Dos Observaciones Número Uno Esta Gente No Tenía Educación Y Donde Salió Esto Primera Observación Hay Algo Extraño Segunda Observación Ah Entonces Reconocieron Que Habían Pasado Tiempo Con Jesús El Tiempo Pasado Con El Maestro La Contemplación De Jesús Por Así Decirlo Mientras Enseñaba La Contemplación De Jesús En La Cruz La Contemplación Del Jesús Resucitado Ya Post Resurrección Toda Esa Contemplación Fue Produciendo En ello Una Transformación Que Dejó Pasmado A Las Autoridades Que Escuchaban Como Hablaban Hombres Sencillos Convertidos En Sabios Esa 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 La Realidad Pastor Pero yo Leo La Biblia Todos Los Días Yo Puedo Leer La Biblia Todos Los Días Y Solamente Pasar Tiempo Con La Biblia Y No Con Jesús Porque Cuando yo Leo La Biblia Para Completar Mi Ejercicio De Hoy Yo He Pasado Tiempo Con La Biblia Y No Con Jesús La La Diferencia La Diferencia La Diferencia Es Cuando yo Tomo La Biblia Y Le Pongo Marcadores De Diferentes Colores Algunos Ustedes Hacen Eso Ok La Diferencia Es Que Si El Tiempo Es Solamente Pasado Con La Biblia La Biblia Se Queda Marcada Si El Tiempo Pasado Con Jesús La Biblia Me Marca A Y A Menos Que La Biblia Me Este Marcando Yo No Estoy Pasando Tiempo Con Jesús En La Biblia Cuarta Frase Estamos Siendo Transformados En La Misma Imagen De Gloria En Gloria Permíteme Leer Todo Esta Frase Por Completo Contemplando Como En Un Espejo La Gloria Del Señor Estamos Siendo Transformados En La Misma Imagen De Gloria En Gloria Como Por El Señor El Espíritu Pablo Expresa Eso Que Está Ahí Escrito En La Voz Pasiva Si Yo Digo Yo Me Senté Eso Es La Voz Activa Yo Me Senté Pero Si Yo Te Digo No Omar Me Sentó Eso Es La Voz Pasiva Él Me Sentó Yo Fui Sentado Sería Una Mejor Manera De Explicarlo Si Yo Digo Yo Fui Sentado Entonces Eso Es Algo Pasivo Alguien Hizo Eso Por Mí Pablo Está Diciendo Que Nosotros Estamos Siendo Transformado Es Un Tiempo Continuo Siendo Todavía En Un Tiempo Continuo Transformados En La Misma Imagen ¿En Cual Imagen? La Imagen De Cristo La Imagen Que Constituye El Propósito Número Uno De Mi Elección Romanos 8 28 29 30 Aquellos Que Dios De Antemano Conoció A Eso Dios Predestinó A Los Que Predestinó A Eso Él Llamó A Los Que Llamó A Eso Él Glorificó Y Aquellos Que Glorificó El Texto Dice Un Poco Más Adelante Que Lo Hizo Para Conformarlos A La Imagen De Su Primogénito La Razón De Mi Elección Está Aquí Expresada En El Versículo 18 Yo Fui Elegido En La Eternidad Pasada Para Que En El Presente Actual Me Vayan Transformando Para Que En El Futuro Yo Pueda Disfrutar De La Imagen Para La Cual Yo Fui Destinado En La Eternidad Pasada Imaginas La Mente De Nuestro Dios En El Interim Yo Necesito Contemplar En Un Espejo La Gloria Del Señor De Manera Que Mi Transformación Mi Santificación Requiere Exposición A Las Escrituras Y La Exposición A Las Escrituras Requiere Aplicación De Las Escrituras En La Medida Que Uno Envejece Una De Las Cosas Por La Que Doy Gracias A Dios Es Que No Solamente Se Nos Agregan Arrugas Y Canas Sino Que Nos Llega A Nuevo Entendimiento A Través De Tu Propia Vivencia Y Hoy Más Que Nunca Yo Estoy Convencido Que Nadie Ninguno De Nosotros Es Transformado Si Realmente No Aplica Lo Que Dice Conocer Yo No Conozco Hasta Que Yo No Aplico Yo Ilustraba Eso De Esta Manera Se Puede Ilustrar De Múltiples Maneras Tu Puedes Recibir Clases De Como Tirarte En Paracaídas Pero Nunca Te Ha Tirado No Me Digas Que Tú Sabes Cómo Tirarte En Paracaídas Porque Tú Nunca Te Ha Tirado Y Que Si Te Tira Y Ala Lo Que No Debe Alar O Que Si Te Tira Y Alaste Lo Que Debe Alar Y El Paracaídas No Abrió Y Se Supone Que Tú Tienes Que Hacer Otra Cosa Pero Tú No Sabías Hacerlo O Como Era Tu Primera Experiencia No Supiste Hacerlo Pues No Sabía Cómo Lanzarte En Paracaídas Y Cuando Yo Te Pregunte Después De La Primera Tirada Si Tú Sabes Relajamos Bromeamos Hay casos Extraños Y Raros Que Aparecen Uno En Miles Y Miles De Pacientes Y Tú Has Visto Uno De Esos Casos Y Alguien Te Pregunta Y Tú Dices Para Comenzar La Broma Bueno En Mi Experiencia De Un Caso Realmente No Conoces La Enfermedad Cuando Ve Un Caso Alguien No A A Hacer Una Cirugía De Apéndice Porque Haya Visto Cien Cirugía De Apéndice Para Él Aprender A Sacar Un Apéndice Él Tiene Que Hacer Una Y Cuando Él Termine De Hacer Esa Él Todavía No Sabe Mucho De Cirugía De Apéndice Porque Las Apéndices Se Presentan De Diferente Manera Diferente Forma Diferente Tamaño Diferentes Colores Diferentes Posiciones Pues De Esa Mima Manera Hasta Que Yo No Tomo La Verdad Bíblica Y La Aplico A Mi Vida En Diferentes Circunstancias De Mi Vida Yo Todavía No Conozco Bien Lo Que Yo He Leído Y Después Que Haya Hecho Todo Eso Pablo Nos Dice Y Nos Descorazona Y Nos Dice Pero Ahora Tú Conoce En Parte Nada más De Manera Que Como Yo Leía Esta Semana La Verdadera Humildad Consiste En Reconocer Que Muchas De Las Cosas Que Creemos Conocer Están Distorsionadas O Erradas La Eternidad Nos Dirá Eso Santiago Afirma Lo Que Yo Acabo De Decir En Sus Propias Palabras Hacedores De La Palabra Y No Solamente Oidores Que Se Engañen A Sí Mismo Para Santiago El Que Oye La Palabra Y No La Aplica Está Auto Engañado No Conocer La Palabra Porque Si Alguno Es Oidor Fíjate Que La Oye O La Ley O Si Alguno Es Oidor De La Palabra Y No Hacedor Es Semejante A Un Hombre Que Mira Su Rostro Natural En Un Espejo Pues Después De Mirarse A Sí Mismo E Irse Inmediatamente Se Olvida De Bienaventurado En Lo Que Hace Aquel Que Mira En Este Espejo Ve Como Es Y Luego De Ver Lo Que Es Nos Sigue Las Instrucciones Que Él Vio En Dicho Espejo Dice Santiago Él Se Ha Auto Engañado Y Él Ha Visto La Ley De La Libertad La Ley Que La Puede Librar De Sus Formas Pecaminosas De Ser Y Habiéndose Vuelto Un Oidor Olvidadizo No Es Como Aquel Que Es Un Hacedor Eficaz Este El Hacedor Eficaz Es Bienaventurado Macarios Es La Palabra Bienaventurado Feliz Contento Bendecido Cualquiera De Ellas Quien Es El Bendecido Quien Es El Bienaventurado Quien Es El Contento Quien Es El Gozoso El Hacedor Eficaz Para Santiago La Felicidad No Radica En Oír Sino En La Aplicación Y Para Santiago El Espejo Es Lo Mismo Es La Palabra De Dios Que Debe Producir En Nosotros El Cambio Y Es El Verdadero El Hacedor Eficaz Que Es Verdaderamente Bienaventurado Santiago Nos Advierte De Un Peligro Yo Quiero Advertir De Un Segundo Peligro Santiago Nos Advierte Del Peligro De Ser Un Oidor Sin Aplicar Yo Quiero Advertir De Ser Un Teórico Sin La Práctica Yo Quiero Advertir Nos Un Segundo Peligro Es Ser Un Práctico Sin Muchas Veces Nosotros Comentamos También Bromeando Que Tenemos Mecánicos Que Aprendieron Donde Bueno Un Mecánico De Patio No Ha Leído Nunca Manual De Instrucción Y Por Tanto En Sus Prácticas Hace Muchas Prácticas Que No Deben Ser Porque No Leyó Las Instrucciones Si Nosotros Nos Volvemos Un Práctico Sin Conocer Minuciosamente La Teoría Nosotros Vamos A Practicar Muchas Cosas Erradamente También Ahora La Transformación De que Pablo No Está Hablando En Este Texto No Ocurre En Un Abrir Y Cerrar De Ojo Como Si Ocurre La Salvación Esa Transformación Va Moviéndose De Un Grado De Gloria A Otro Grado De Gloria De Un Grado De Santificación A Otro Grado De Santificación Cuando Dan y Eva Picaron Ellos Eran Portadores De La Imagen De Dios Y Que Había Gloria En Esa Imagen Pero La Imagen Fue Manchada Y Ahora Cristo Viene A Libertarnos Y A partir De La Libertad A Renovar La Gloria De La Imagen Que Fue Manchada En El Edén Y En Ese Proceso Estamos Moviéndonos De Gloria En Gloria Pero De Este Lado De La Gloria Nosotros No Vamos A Ver Lo Que Es La Gloria Completa De La Imagen De Dios De La Cuál Adán Y Eva Eran Portadores Pero Cristo Está En Ese Proceso De Llevarnos Hasta El Punto De Experimentar Una Grado De Gloria Que Nos Haga Como Él Escucha Como Juan Lo Dice En Su Primera Carta 3 2 Amados Ahora Ahora De Este Lado Somos Hijos De Dios Y Aún No Se Ha Manifestado Lo Que Habremos De Ser De Manera Que Tú Mira A La Persona Más Santificada Sobre La Faza De La Tierra Él No Refleja Lo Que Habremos De Ser Pero Sabemos Que Cuando Él Se Manifieste En El Parusia Como Dicen En El Original En La Llegada De Como Él Es Te Imaginas Que Llegará Un Tiempo Donde Dios Te Habrá Transformado Hasta Tal Grado Que Te Vas A Parar Al Lado De Cristo Y Vas A Cuánto Nos Parecemos El Texto Dice Que Seremos Como Él Es Imaginas Ese Momento En La Historia De Tu Vida No Seremos Dios Porque Seremos Criatura Eternamente Pero La Palabra Nos Dice Recuerda Que Está Puliendo La Imagen Glorificando La Imagen Él Te Va Llevar A Ser Como Él Es Wow Y Cómo Se Hace Eso Pastor Como Dice Pablo Aquí Tú Vas Siendo Llevado De Un Grado De Gloria A Otro Grado De Gloria Y Cómo Se Llamas Eso Santificación Y Cómo Se Llamas Cuando Ya Me Cambien Por Completo Glorificación Oh Wow Tú Sabe Cómo Cristo Enseñó Que Eso Ocurre Tú Sabe Cómo Cristo Pidió Al Padre Que Lo Hiciera Horas Antes De Su Crucifixión Padre Santificalos En Tu Verdad Tu Palabra Es Verdad Nosotros Podemos Leer Mucha Literatura Cristiana Lo Que Yo Hago Prácticamente Todos Los Días Podemos Leer Muchos Libros Cristianos Lo Hago Muchos Artículos Yo También Hago Pero Al Final De La Historia Al Final Del Día Solamente Es La Palabra De Dios Que Tiene El Poder De La Transformación Es La Única Cosa Que Puede Cambiar El Hombre Podemos Consumir Mucha Literatura Cristiana Sobre Todo Ahora Que Está Sobre Todas Las Redes Sociales Y No Puedo Decir Que No Lo 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 Hago Claro Que Si Pero Tienes Que Reconocer Que El Poder Lo Tiene La Palabra De Dios Cristo No Ora Y Dice Señor Santificalo En La Literatura Cristiana La Literatura Cristiana Es Tu Palabra Tu Palabra Es Verdad Eso No Es Lo Que Dice Señor Santificalo En Tu Verdad Tu Palabra Es Verdad La Persona Que Transforma Entonces Es El Espíritu De Del Señor Estamos Siendo Transformados En La Misma Imagen De Gloria En Gloria Como Por El Señor El Espíritu Como Por El Señor El Espíritu Equiparando El Espíritu Con Dios Como Lo Hace El Texto De Hechos 5 Cuando Habla De Ananias Y Zafira Que Le Mintieron No A Los Hombres Sino A Dios Pero Le Habían Mentido Al Espíritu Santo En La Narración Y Equiparan Al Espíritu Santo Con Dios Entonces Dios Hace La Transformación Pero La Hace Por Medio Del Espíritu Ahora Finalmente Para Llevar Esto A Una Conclusión Dios Es Quien Hace La Obra Pero Yo No Quisiera Que Salgamos De Aquí Pensando Que Nuestro Rol En La Santificación Es Completamente Pasivo Porque Estaríamos Desmintiendo La Misma Revelación Bíblica Dios Dios Diseña Cosas De Una Manera Que A Veces No Entendemos Y En Este Caso Diseño La Santificación Para Que Tú Y Yo Participemos Y Lo Vemos De Diferente Manera Santiago Nos Hace Una Invitación Un Llamado De Atención Y Nos Dice Tú Necesitas Ser Un Hacedor De La Palabra Tú Puedes Permanecer Pasivo Como O O Tú Puedes Participar Activamente Como Hacedor La Bendición Está En El Hacer Pablo Nos Llama En Romanos 12 Y Nos Dice Que Nos Nos Debíamos Adaptarnos Yo Miguel Núñez No Debe Adaptarse A Los Patrones De Este Mundo Ahí Está Mi Participación Y Me Dice Que Yo Debo Hacer Algo Más Y Es Que Yo Debo Presentarme Ante Dios Como Sacrificio Vivo Santo Y A A Mi Dios Yo Necesito Hacer Eso Cada Imperativo De La Palabra Es Una Invitación De La Palabra Que Participe En Tu Proceso De Santificación Eso Es Como Dios Lo Ha Diseñado Y Donde Se Lleva A Cabo Eso Pastor Ya Usted Nos Dijo Que Por El Espíritu Nos Dijo Que Es Poco A Poco De Gloria En Gloria Hasta Alcanzar El Máximo Grado De Gloria En La Presencia De Dios Donde En El Vientre Por Ejemplo Es Donde El Niño Crece Desde Un Óvulo Y Un Espermatozoide Hasta Que Tiene Nueve Meses Completamente Desarrollado Este De Gloria En Gloria Donde Que Se Está Dando Bueno Se Da De Este Lado De La Eternidad En Este Mundo Caído De Dolor De Sufrimiento Y De Insatisfacciones Y No Se Puede Dar En Algún Otro Sitio No Y Porque No Se Puede Dar En Algún Otro Sitio Porque En El Diseño De Dios Así Es Que Dios Lo Ha Planificado Escucha Pablo Hablando Romano 5 Y Pablo Fue A Tercer Cielo De manera Que Yo le creo Y Fue Inspirado Por Dios 3 Y Pablo Y Eso De Donde Sale Ese Gozo De La Tribulación Sabiendo Que La Tribulación Produce Paciencia Y La Paciencia Carácter Probado Ese Carácter Probado Está Directamente Relacionado Con La Imagen De Cristo Y Cómo Se Produce Ese Carácter Probado En La Tribulación O Sea Pastor Que Para Yo Ser Santificado Yo Tengo Que Pasar Por Tribulación No Lo Digo Yo Lo Dice La Palabra Hechos 14 Si Mi Memoria No Me Falla Versículo 22 A Través De Múltiples Tribulaciones Entraremos Al Reino De Los Cielos Bueno Pero Porque Dios No Lo Hace De Otra Manera Porque La Tribulación Va Perfeccionando El Carácter No Va Pasando De Gloria En Gloria La Quiere La Quiere La Tribulación O No La Quiere La Gloria No Quiere La Gloria Si No Quiere La Gloria Te Evitamos La Tribulación Pero Como Todo El Mundo Quiere La Gloria No Te Podemos Evitar La Tribulación Pastor Pero Dios No Tendría Otra Forma De Hacerlo Escucha Si Tú Supieras Como Se Ha Dicho Todo Lo Que Dios Sabe Dios Tú Hubiese Diseñado Tu Propia Vida Tal Cual Es Ahora Mismo Piensa En Las Tribulaciones Por Las Cuales Tu Ha Pasado Si Tú Supieras Todo Lo Que Dios Sabe Y Tuviera Todo El Poder Que Dios Tiene Y Tuviera Toda La Bonanza Que Dios Tiene Y Amara Como Dios Ama Tú Diseñaría Tu Vida De La Misma Fue Si Piensas Que No Tiene Una Distorsión De Nuestro Dios Con Relación A Lo Que Él Es Y Lo Que Él Es Para Con Sus hijos Porque Como Bien Dijo Spurgeon Lo Hemos citado Aquí Otra Vez Subiera Un Mejor Camino Lo Estoy Parafraseando Ahora De Llevarte Donde Tú Estás A Donde Tú Tienes Que Ir El Amor Divino De Dios Tu Hubiese Colocado En Ese Otro Camino Y No En El Que Estás Es De Esa Manera Como Dios Nos Lleva De Gloria En Gloria Pero Cuando Nos Lleva De Gloria En Gloria A Través De Las Tribulaciones El Que Controla La Tribulación Una Vez Más Tiene Los Ojos Sobre Sus Hijos Conociendo Su Fragilidad Conociendo Hasta Donde Pueden Soportar Y Tiene La Mano En El Termostato Como Se Ha Dicho Regulando El Calor De La Tribulación Garantizando Que El Calor Produzca El Grado De Gloria Que Esta Tribulación Está Supuesta A Producir En Su Carácter Pero Garantizando Al Mismo Tiempo Que En La Prueba Su Hijo No Se Derrita Y Perezca Entiendes Parte De La Gloria De La Gracia La Misericordia Del Ser De Nuestro Dios Entiendes Ahora Porque En Cristo En Contemplar Su Vida Su Muerte Su Resurrección Tú Verdaderamente Puedes Contemplar Con El Rostro Descubierto La Gloria De Nuestro Dios Cosas Que Antaños No Pudieron Hacer Entiende El Privilegio Que Tiene De Tener A Dios Morando En Ti Entiende El Privilegio Que Es Tener La Ley De Dios Escrita En Tu Corazón Entiende El Privilegio Que Es Que La Transformación De Tu Vida No Depende De Ti No Depende Del Pastor No Depende Del Vecino Depende De Dios De Forma Primaria Que Él Te Transforma La Imagen De Su Hijo En La Medida Que Te Lleva De Esta Tierra A Su Presencia Imagina El Gozo La Felicidad La Bendición Que Cada Uno De Nosotros Deber Experimentar En Pensar Solamente En Eso Esta Es Una Producción Que Llega Hasta Ustedes Gracias A Los Aportes De Individuos Y Empresas Comprometidos Con La Defensa De La Fe Para Más Información Preguntas Y Comentarios Visite Nuestra Página De Internet www.integridad y sabiduría punto org En Esta Página Encontrará Información Sobre La Producción De Este Y Otros Recursos Que Ponemos A Su Disposición Como También Las Formas En La Que Usted Puede Contribuir Con La Producción De Programas Como Estos Les Invitamos Nuevamente A Visitar Nuestra Página De Internet www.integridad y sabiduría punto org Será Hasta La Próxima Cuando Nos Reencontremos En Su Palabra Fuimos Para Para Vivir En Su Palabra Gracias por ver el video